Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Creo que vean esta explosión, la explosión de drenaje. Miren esta explosión subterránea, está muy muy fuerte, vean, ahorita empieza a explotar, pero ahorita los gases y todo esto que sale del piso, todos los gases que se van juntando y pues crean realmente mucha tensión. ¿En dónde es esto? En Rusia. Imagínense el olor, el olor de todo esto que viene de abajo del piso, de la coladera. Yo creo que te noquean. No tomen vodka. Oye, estuvo fuerte. Estuvo fuerte y vamos a ver... Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.